Bueno, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al simposio Acceso, Uso y Asociación de las Tecnologías de Información y la Comunicación en la Educación. En primer lugar me presento, mi nombre es Andrea Díaz, soy docente y investigadora de esta Casa de Estudios, del Comité Científico de este evento, por lo que constituye para mí un verdadero honor y placer moderar este simposio en el marco del primer Congreso Internacional de Psicología organizado por la Comunidad de Psicología de la Universidad de la República. Como parte de la presentación del tema que nos convoca, podemos decir que desde hace algunas décadas el estudio sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, ha llamado la atención de un gran número de investigadores de variados campos epistemológicos y metodológicos en diferentes partes del mundo. En Uruguay este ha sido un tema que ha encontrado un particular interés a partir del desarrollo del Plan Ceibal, comento sobre todo para los extranjeros, que el Plan Ceibal se creó en 2007 como un plan de inclusión, igualdad de oportunidades, con el objetivo de apoyar a través de la tecnología las políticas educativas uruguayas. Desde entonces, la Facultad de Psicología de la Universidad de la República viene desarrollando diversas líneas de investigación vinculadas a este tema. Este simposio se inscribe en el marco del escenario actual, de las prácticas sociales mediadas con las nuevas tecnologías digitales y los desafíos que representan para la educación. Y tiene por objetivo discutir tres aspectos centrales que interpelan este problema, el acceso, el uso y la apropiación. En este sentido sabemos que el acceso a la sociedad del conocimiento es una condición básica en el proceso de equivalencia de oportunidades, la brecha digital, entendida como la distancia en el acceso, uso y apropiación de las tecnologías, tanto a nivel geográfico y socioeconómico en articulación con otras desigualdades culturales, plantea varios desafíos a la educación. Para profundizar en este tema, invitamos a tres investigadores en psicología que trabajan en diferentes perspectivas teóricas y contextos heterogéneos. Quiero agradecer a Estela Cheriz y a Alejandra Carboni, ambas docentes de nuestra Casa de Estudios, por haber aceptado la invitación del Comité Científico del Congreso para participar en este simposio. Y aprovecho para informarles que, lamentablemente, el doctor Cristian López, profesor de la Universidad Autónoma de México, no podrá acompañarnos hoy, como estaba previsto en el programa, de un problema de salud surgido en las últimas semanas que le ha impedido viajar a nuestro país. Luego de esta introducción, paso a la presentación de nuestras invitadas. Estela Cheriz, es psicóloga por la Universidad de la República, magíster en Psicología y Educación y candidata a doctora por el programa de doctorado de la Facultad de Psicología. Es profesora junta del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología e integrante de su comisión directiva. Formó parte del proyecto Florecego de la Universidad de la República durante el periodo de vigencia de 2008-2016, proyecto que desarrolló actividades de enseñanza, extensión e investigación en el área de la protección social y educativa de las tecnologías de la información y de la comunicación. Su producción científica de los últimos años se ha centrado en la relación entre la psicología, la educación y los impactos de las tecnologías de la información y de la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Alejandra Carboni, licenciada en Psicología por la Universidad de la República y doctora en Neurociencias por la Universidad Construtense de Madrid. Es profesora agregada de la Facultad de Psicología, investigadora principal en la línea de investigación en la atención del Centro de Investigación Básica de Psicología y del Centro Interdisciplinario para la Cognición, la Enseñanza y el Aprendizaje de la Universidad de la República. Su trabajo de investigación se basa en la neurociencia cognitiva con el objetivo de comprender los mecanismos atencionales y sus bases neuronales, así como aportar a la comprensión del vínculo entre los procesos de control ejecutivo y el desarrollo cognitivo en la primera infancia. Dirige y participa de varios proyectos vinculados al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para la evaluación de procesos cognitivos y como instrumentos para la estimulación cognitiva. Antes de darle la palabra a Esther, les informo que primero escucharemos a nuestras invitadas y luego abriremos un espacio para preguntas del auditorio. ¿Bien? Bueno, ¿viste cuánto decide? A ver. ¿Tú decidís? ¿Tú decidís? Bueno, ¿viste cuánto decide? A ver. A ver. Gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad que Andrea me sorprendió con mi invitación, aparte de una invitación muy protocolar, que agradezco mucho. Y, bueno, nada, la idea es como traerles algunas ideas, algunos conceptos que he venido a trabajar desde hace unos años para compartir. Esperemos que sea divertido para ustedes y para mí, así liberamos un poco de tensiones. Bueno, una liberación de tensiones. Entonces, Andrea me dice, te voy a presentar como licenciada de psicología, como pusiste psicóloga. No me presentes porque vamos a tener problemas con los títulos de licenciada. No soy licenciada, soy psicóloga. Y, bueno, nada, le preguntaba a Andrea que cuando vine a hacer el trámite de revalida, que te cambiaban, tenías que dejar tu título de psicóloga, porque soy bastante letera, entonces yo tengo el título viejo, ¿no? De Lipur. Entonces, cuando tenías que dejar tu título de psicóloga para que te dieran un título de licenciada. Y me costó el desprendimiento. Me quedé con el de psicóloga. Así que soy psicóloga. Bueno, bien. Empezamos un poquito para entrar en tema. Un poco, esto le llamaba yo como plies del entorno tecnocultural. Hay algunos actores que trabajan estos conceptos, conceptos de cibercultura. En el sentido de que, si bien es un entorno envolvente, en el cual probablemente estamos todos metidos, es desigual. Es profundamente desigual. Un poco daba cuenta Andrea de esto cuando hablaba de las brechas, ¿no? De los distintos tipos de brechas. Es envolvente, es desigual, es discontinuo e inestable. Si nosotros lo enfocamos ahora como desde el campo educativo, ¿no? Cuando yo hice la tesis, mi tesis se llamó Construcción de Sentidos en torno al Plan Ceibal. Y empecé, en verdad, con lo que fue la primera cohorte de la maestría de Psicología y de Educación de acá, de la facultad. ¿Dos mil? Sí. ¿Dos mil cinco? ¿Qué trabajo que me dio esa maestría, Andrea? ¿Por qué no? Porque nos llevó nuestros buenos años. Empezó en el 2005, se trabajó por la mitad. Bueno, en todo eso, imagínense que yo agarro el inicio del Plan Ceibal, ¿no? En el 2006 empieza la idea, Nicroponte le vende la idea a Brechner. Entonces, por ahí, lo jugué como, bueno, ¿y acá qué va a pasar? ¿Qué cosa más interesante? Entonces, fue un largo periodo de la tesis que empezó en el 2005. En el 2006, en mi caso, definiendo como el objeto de estudio, ¿sí? Y la termino presentada en el 2012. Largaza, ¿no? Casi más larga de la tesis. Bien, pero el, digamos, el momento central donde el trabajo de campo estuvo entre 2008 y 2010, por ahí. Entonces, en ese momento, yo tomaba esta idea de campo que plantea Bourdieu, ¿sí? Como la trama de relaciones entre posiciones que expresan juegos de fuerza y de sentido, dice Bourdieu, con respecto al campo. Entonces, desde ese punto de vista, la introducción de TICS es, en el campo educativo, es una variable que altera, que altera el campo, ¿no? Porque genera posiciones respecto a él, ¿no? Entonces, mi interés en ese momento es un poco indagar cuáles son las posiciones de los distintos agentes educativos en relación a la TICS. Bien, pero, como una suerte de digresión, este, yo preparé, si está por acá, ¿no? Ahí va. Esto que se llama como línea de tiempo. Un breve recorrido de las computadoras en la educación. La autora, que a mí me resulta como muy referente en este tema, de Goña Gross, hace como un estudio así, verdaderamente, muy interesante, y bastante profundo, de las distintas tecnologías y los fundamentos pedagógicos de las tecnologías que se fueron introduciendo. Entonces, ahí ella plantea como que en la década del 60, 70, más concretamente habla de este de TICSI, bueno, lean ustedes cuál es la traducción, la cuestión es que era un sistema de computadoras en aulas por cable y televisión, que el fundamento pedagógico, en verdad, es en el 68 que se crea, hay dos programas que habla Begoña Gross que se crean en este año, que es el TICSI y el plato, que lo que buscaba era un poco esto, ¿no? introducir las computadoras en aulas, en verdad eran como, ¿cómo se le llama esto? cuando están conectadas a un servidor, no, terminales, terminales conectadas a un servidor, sí, es una red, sí, estamos de acuerdo. Pero bueno, cuyo fundamento era cómo más o menos hacer lo mismo que hacía el docente en el aula, ¿no? Transmitir conocimientos, digamos, transmitir contenidos. En esa época, en la década del 70, fíjense que estamos como, nosotros desde acá veníamos como con 10 años de reserva, ¿no? O sea, estas cosas después empiezan a llegar como 10 años después acá. Ahí tenemos ese gráfico de Alain Key, que vino por acá, cuando fueron los 10 años del evento de Seibal, donde plantea un prototipo de niños jugando con una computadora y su docente en un espacio abierto, ¿no? Lo cual en ese momento era una cosa autóplica totalmente, ¿no? Porque las computadoras ocupaban toda una pared, capaz que la gente joven no se imagina, pero era así, ocupaban toda una pared. Entonces, pensar que había unos niños que iban a tener un dispositivo en el jardín era una cosa bastante utópica. Sin embargo, por eso cuando fueron los 10 años de Seibal lo llamaron y vino. Bien, pero en la década de los 80, los fundamentos pedagógicos, fundamentalmente, ¿qué es lo que trabaja Gross, no? O sea, no solo qué tipo de tecnología, sino para que los fundamentos pedagógicos van cambiando hacia producir como mayor interactividad y no solo como una cuestión de transmisión de determinado contenido y ejercitación por parte del aprendiz. Entonces, ahí tenemos al lenguaje lobo, que introduce Pappert, que son cosas bastante conocidas, ¿no? en donde, digamos, un poco basadas en ideas constructivistas, y ayer la idea es eso, ¿no? Que el niño vaya descubriendo por sí solo las posibilidades que le brinda la tecnología, ¿no? Esta era una tortuguita a la cual capaz que... ¿Hay alguien que la usó? ¿Sí, Andrea? Dí que sí. Yo no lo sé. Yo 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 y tal vez. Pero hay gente que sí. Que uno le iba dando determinados comandos, entonces la idea es que fuera algo como intuitivo, digamos, ¿no? Para el niño darle los comandos y que hiciera el recorrido que quería que hiciera, ¿no? En esta época también, bueno, la idea de la introducción de la tecnología en la educación ya está instalada. Lo que todavía está en construcción es para qué. ¿Para qué usarla? Entonces, así como están estas propuestas de PAPER, también hay introducción de otro tipo de programas que se usaban con otros fines, tipo el Excel, el WordPerfect, no sé, decime que sí, Andrea. En el WordPerfect se supimos usarlo, ¿no? Y se introducían también, o trataban de introducirse con fines pedagógicos. Bueno, en el recorrido, ¿no? Así como pincelazos que vamos dando, también empiezan como los sistemas de almacenamiento. Acá está el CD, pero antes del CD estaba el disquete, ¿no? Bien. Que era esto que empieza como a permitir un almacenamiento de la información. Seguimos con los desarrollos de Internet y el acceso universal, el acceso a la información, lo que permite la navegación. Y hacia los 90 también, digamos, lo que son todos los hipertextos, y, bueno, el ejemplo de la Wikipedia, que permite como esta lectura no secuencial, digamos, ¿no? Bien. Continúo porque ahí Begoña Gross, como el texto de Begoña Gross, que se llama Hacia la invisibilidad, pero que se llama Hacia la invisibilidad, el ordenador termina en el 2000, porque existe que se ha terminado en el 2000, y cuántas cosas más se ha producido, ¿no? Entonces, en el 2005, empiezan como 2006, 2007, acá empiezan los primeros pilotos, pruebas pilotos de los modelos 1 a 1, y hacia el 2010, yo creo que, esto es algo que a mí me parece, que lo que predomina en el uso de la tecnología y en la educación es la producción de contenido, ¿no? Ya utilizar la tecnología como para producir contenido. Y con producir contenido, no solo me refiero como a producir cosas originales, de la narra, ¿no? O sea, no sé, producir un audiovisual o algo así, sino hay un autor que se llama, un investigador, en verdad, Scolari, que andó por acá, que hizo una investigación sobre adolescentes y uso de las TICs, muy interesante, entonces, donde él habla de todas las competencias que desarrollan los adolescentes con respecto a las tecnologías, ¿no? Y ahí no solo va a hablar de que la producción de conocimiento no es solo esto, la producción como de, digamos, productos originales, sino que, sobre todo, lo que es la producción de algo que ya está producido, ¿no? O, digamos, la transformación de algo, entonces puede ser la transformación de películas, la transformación de canciones, las fotos, la transformación, ¿no? Todo esto también es producción de contenido y esto me parece que en los últimos años es lo que tiene como una importancia considerable. Y esto como lo traigo así como es como más lo último de este año, creo que fue este año que se instalaron los C-Lab Space Makers, que se llaman como espacios, como especies de laboratorios, en verdad, donde no es que haya solamente una tecnología, hay distintas tecnologías, distintos dispositivos y los niños, eso que se estableció como en algunas escuelas, en escuelas y sexta escuela, el primero dice, esto es el laboratorio y, bueno, con esta idea de empezar a producir en base a un distinto tipo de tecnología. Bueno, vuelvo a la diapo, si puedo. Y ahora tengo que volver a la diapo, y ahora tengo que volver a la diapositiva. A la diapositiva. A la diapositiva. no alcanza con que los gobiernos, los estados, digamos, distribuyan o realicen políticas de distribución. Las investigaciones que nosotros hemos venido viendo, sobre todo recuerdo la de Ana Laura Riguard, 2010, 2011, por ahí lo que planteaba era, bueno, hay un tipo de brecha que se ha reducido, ¿no? en nuestro país. Pero es la brecha de acceso. O sea, sí, al tener como una población abarcable de niños en educación primaria y de adolescentes en educación media, el acceso puede ser universal. Entonces, por eso lo que se ha disminuido, lo que ha reducido, es la brecha de acceso. Pero no otro tipo de brechas asociadas, ¿no? Que van a tener que ver justamente con esto, con la producción, con la producción y con la apropiación de la tecnología, ¿no? Con qué tipo de apropiación se puede, puede llegar a alcanzar las distintas poblaciones. Entonces, este autor, que es un canadiense, John Ayer, con un equipo, que tiene una perspectiva socioconstructivista, que es un poco la que voy a desarrollar aquí, plantean esto, bueno, no alcanza con solamente la distribución, no pueden diminuir la brecha de acceso, sino que hace faltar otra serie de cosas, algunas que pueden ser como más, digamos, de infraestructura, como, por ejemplo, proveer fondos para mantenimiento de los equipos, fondos para formación docente y de directores, técnicos y personal, que ayuden al mantenimiento del parque tecnológico, sino que es necesaria una revisión y una creación de un cuadro conceptual que nos permita entender, que nos permita comprender cuáles son, cómo son o cómo se desarrollan los procesos de aprendizaje y de enseñanza a partir de la inclusión del activo. Entonces, el cuadro conceptual va a tener que ver con esto, con redefinir o repensar los conceptos de aprendizaje, redefinir también cuál es la actividad cognitiva que realiza el aprendiz, cuando trabaja con las tecnologías, y también desde otra parte que, desde otro enfoque que yo incorporo, es conocer los vínculos que se mantienen con las tecnologías y los sentidos que construyen los actores. Entonces, digo porque esta parte es como la que nos compete, por lo menos me parece, desde la perspectiva que yo enfoco el problema, pensando siempre que es un problema complejo y en verdad siempre se me... en esto de lo envolvente, uno apenas se mirará, mirará por un agujerito y por ahí es mi aporte, no pretender abarcar la conegida, pero sí reconocerlo. Entonces, esta es la perspectiva que voy a tratar de aportar, de la cual desarrollan bastante, de Kohl, César Kohl y de Nereo, ellos hablan de una psicología de la educación virtual, que plantean esto, es un ámbito de saber, de naturaleza aplicada, que es a la vez psicológico y educativo. Y entonces, el objeto de estudio, según Kohl, va a ser cómo conocer cuáles son las transformaciones, los procesos psicológicos que transitan las personas cuando participan de actividades educativas mediadas, total o parcialmente por tecnología. Pero antes, la base de esto es el concepto de aprendizaje. Kohl va a decir esto, basado en este enfoque. El aprendizaje es un proceso activo de construcción de sentido, que implica el establecimiento de relaciones y de conexiones, donde es tan importante, va a ser tan importante, lo que aporte el aprendiz, como lo que provenga de su propia experiencia y del contexto. Entonces, aquí hay algunos como principios claves del aprendizaje en general, como esta definición de aprendizaje en general y otro club vamos a tener con el aprendizaje con tecnologías. Bueno, primero es esto, el concepto de transferencia del aprendizaje. Hay dos conceptos medio claves, uno es como la transferencia del aprendizaje y el otro es la cuestión más epistémica, y encargamos de comprender los principios que subyacen a los procesos de aprendizaje o al conocimiento específico que está construyendo un niño o una niña. Lo de la transferencia de aprendizaje va a ser que, bueno, ¿en qué otra actividad puedo transferir este conocimiento que adquiere? Esto es bastante importante y es como a base del concepto de competencia también, en el entendido de una competencia situada, digamos, universalmente establecida. Hay un autor, Pedro, que dice lo que importa, bueno, creo que esto ya lo hemos escuchado bastante, no es el acceso a la información, porque la información está ahí. y lo que importa es cómo el niño o la niña puede transformar esta información en conocimiento e incluso planteaba él utilizarla en contextos en los cuales quién sabe cuál es el ángel, digamos, esto de la inestabilidad y es tan importante que probablemente cuando ese niño sea grande la tecnología sea en otra, el contexto sea otro, entonces, bueno, esto va a ser bastante importante en cuanto a qué competencia puede construir en este sentido. Y el otro principio importante es esto más epistémico de que pueda reconocerse a sí mismo como aprendizador en cuanto a esto, qué, cómo aprendo lo que aprendo, tiene que ver un poco también con competencias más metacognitivas, digamos, cómo aprendo lo que aprendo. Eso me va a permitir trascender un poco el objeto concreto que estoy aprendiendo para extraer cuáles son las operaciones que me permiten luego aprender otra cosa. Bien, entonces, esto es bastante bastante clave también de del aprendizaje y de la construcción mutua entre sistemas culturales de representación y formas de pensar y aprender. Andrea es como mucho más idónea que yo en esto, me gustaría que lo perdiera contaré ya, pero estoy yo acá si te lo voy a contar ya se van a tener que conformar con mi versión. Un planteo más vivosquiano, digamos, el planteo es el siguiente, los niños y las niñas al estar inmersos, inmersos en actividades culturalmente organizadas, van a poder mediar con su ambiente a través de herramientas y de signos. Esto a su vez, que está socialmente construido, se interioriza y modifica sus representaciones y parte de su estructura cognitiva. los planteos son que en la sociedad actual las competencias cognitivas y metacognitivas son mucho más exigentes de las que eran necesarias en la modernidad, digamos, ¿no? ¿Por qué? O sea, pensemos en esto, ¿no? En esta cuestión como más epistélica de poder reconocerse como aprendiz? Porque, si no, la saturación de información en verdad lo que genera, ¿no? Puede ser como una especie de caos o le llama minifoxicación, sería llamado también a este fenómeno. Entonces, si bien podemos reconocer que la incorporación de las TICS en la educación no transforma ni mejora automáticamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, sí transforma el contexto. En este sentido, van a haber otro tipo de herramientas que estén a disposición y que medien entre el niño y la cultura, digamos. Retomando a Cole, Cole va a plantear este esquema que nos dice el triángulo didáctico en el cual en cuanto a los usos de la tecnología identifica qué es lo que están mediando. Entonces, en el primer ejemplo, en el primer ejemplo del triángulo didáctico, la tecnología media entre el profesor y el contenido. Entonces, ahí serán las actividades del profesor como para elegir qué tipo de información accede y después le transmite al aprendiz. En el segundo ejemplo, las tics van a estar mediando entre el aprendiz y el contenido. Es lo mismo, digamos, cómo accede o no el aprendiz a la información que es lo que hace con ella después. Pero media ese tipo de relación. En el tercer ejemplo, la actividad media entre el profesor y el aprendiz. Aquí se planteaba que era como un poco más las actividades más complejas son las que se tratan como de instalar en el medio de lo que él llama la actividad conjunta. Y bueno, mucho más compleja es cuando no solo median la actividad conjunta, sino que a su vez plantean los distintos niveles de mediación. Un profesor contenido, un aprendiz contenido y un profesor alumno. Hablaban como de lo que son algunas plataformas virtuales y algún tipo de actividad que se plantee que movilice todas estas dimensiones. Bien, eso era como una parte de lo que yo les quería plantear. ¿Recuerdan aquello de lo que estaba planteando de la redefinición de los conceptos de aprendizaje y de la actividad cognitiva mediada por las tecnologías? Probablemente Alejandra después trabaje esto desde otra perspectiva y desde más detalles. El otro punto que a mí me parece como importante en esto es conocer los vínculos con la tecnología. y aquí traigo como otra línea que es la línea como más de la apropiación de la apropiación social de la tecnología. Susana Morales es un poco la que está trabajando en esto. Hay una red que se llama Red de Investigadores de Apropiación Tecnológica. Van a tener un encuentro dentro de una semana y lo que importa desde esta perspectiva es conocer cuáles son los sentidos que construyen las personas en relación a las tecnologías. Primero porque las tecnologías no son mentras están dotadas de sentidos nada más que no las no las vemos no sé yo creo que no me acuerdo muy bien pero porque es una niña pero a ver yo pienso que en los 70 tener un auto era algo como tenía determinado determinada significación atrás el auto para cuatro la familia había determinadas significaciones atribuidas al objeto acá también en algún momento la tecnología se empezó el significado atribuido a la tecnología era que iba a ser una cosa revolucionaria bueno el objeto sí porta este significado pero hay que ver primero cuál es el significado que los agentes pueden construir en relación a esto y si verdaderamente porque de eso va a depender si revoluciona o no revoluciona no va a revolucionar por sí misma pero al principio cuando empezó como todo el plan se iba de aquí parecía que eso venían las computadoras y todo se iba a dar este todo iba a cambiar mágicamente entonces este lo que importa desde esta perspectiva van a ser no solo las experiencias de uso sino las unificaciones imaginarias que tenga el objeto porque un poco las operaciones culturales implican esto hacer algo con algo hacer algo con el objeto hacer algo con alguien el objeto cambia día un vínculo con alguien y también cambiar la realidad cotidiana esta es una perspectiva que aporta Morales que habla del paradigma de la apropiación hace un cambio habla de una cosa son las prácticas de apropiación y otra cosa es la construcción de un paradigma de la apropiación en lo que importa es la apropiación de la tecnología como transformación o sea que no hay apropiación si no hay una idea de transformación de transformación plantea ella individual y colectiva transformación individual en el sentido de poder generar proyectos autónomos y colectiva en que también permita generar un proyecto más colectivo pero como un minuto ya me voy me voy Andrea nada bueno este rápido este era un poco fue así de todo ese proceso que yo creo me llevó años que viene a aparecer esta esquemita fíjense vale valida la pena bien pero ese esquemita es el que terminé yo lo que traté de hacer es de encontrar cuáles eran los posicionamientos se acuerdan que yo le planteo algo del campo educativo y eso bueno cuáles eran los posicionamientos de las personas frente a la tecnología entonces investigué hablé entrevisté a madres padres a maestros y a niños y entonces encontré que tenían como distintos posicionamientos respecto a la tecnología que los posicionamientos eran un poco esto exploración descubrimiento y encuentro con el objeto entonces yo lo que decía era hay como procesos de saco pasado los padres estaban como más distantes un poco relojeando así a veces exploraban pero poco las maestras estaban como explorando porque necesitaban tenían el objeto ahí y los niños ahí que el tiempo se dan y los niños estaban encontrando objetos de satisfacción yo creo que eran un poco así ¿cuáles eran los objetos de satisfacción? y hay veces que los encontraban y hay veces que no y lo que hacían era una especie de la habilidad así como a veces vemos una habilidad en el manejo de otros objetos suponganse en una consulta con un niño que agarra todas las cosas bueno hay veces que los niños también tenían como la misma forma de proceder pero con la computadora iban a este link a este otro a este sí a este no me gusta a este y no lograban capturar un objeto en el cual pudieran como satisfacer la necesidad que tuvieran en ese momento súper rápido súper rápido no puedo dejar de mencionar este el proyecto Flor de Seigo que trabajó profundamente en todo lo que fueron los procesos de apropiación este de la tecnología desde el punto de vista social y desde el punto de vista educativo las experiencias son amplias y diversas y interdisciplinares ¿no? teníamos psicólogos teníamos antropólogos bueno todo un equipazo de Jolín pues ya hay el interés en otra investigación que realizamos acá con Mónica Da Silva y Gabriela Bañuls ya un poco más avanzada en el 2013 2014 que empezaron una experiencia piloto que hubo de introducción de dispositivos en un nivel inicial primaria en primer año un poco en este esquema de triángulo didáctico que planteaba call nosotros encontramos relación o sea que el dispositivo mediaba la relación entre el docente y el contenido entre el aprendiz y el contenido y hay veces que mediaba entre los aprendices mismos no encontramos una actividad conjunta o sea que el docente pudiera desarrollar alguna actividad la cual el dispositivo estuviera mediando el vínculo entre el docente y el mío ¿no? y esto finalmente que es como de las cosas que me parecía como más importante que se lo planteaba al principio con respecto a la apropiación del objeto Morales dice esto ¿no? para que exista verdaderamente una apropiación del objeto tiene que haber condiciones de posibilidad esto quiere decir tiene que haber acceso a los objetos tecnológicos tiene que haber un cierto conocimiento del objeto o sea no tomar el objeto como una caja negra en la cual no me puedo meter el objeto tiene que poder ser traspasado tiene que poder ser conocido ¿no? teníamos una compañera una arquitecta era el proyecto que tenía un proyecto que era destruir computadoras es un proyecto que vos decías ¡pah! ¿te parece? sí destruía computadoras para conocer de qué estaba hecha hay un filósofo que nosotros trabajábamos mucho Simon Domb que él plantea eso ¿no? la relación que nosotros mantenemos con la tecnología a veces es como un objeto extraño que no tiene nada que ver con la condición humana como si fuera algo lo cual yo no tengo nada que ver ¿no? y muchas veces lo vemos como esto como se reproducen las prácticas ¿no? las personas ¿no? sobre todo personas de edad avanzada que me encuentro por ahí pero este ¿no? no la puedo tocar pero tengo una tía que es así no la puedo tocar porque no sé yo no la quiero tocar tocar la bola yo no sé pero esta cosa como de distancia como extranjería ¿no? esto no es como casi no fuera humano no fuera un producto humano entonces esto del conocimiento de poder atravesar al objeto no solo en su condicionalidad física sino también en su historia ¿quién lo creó? ¿para qué? ¿de dónde surgió esto? la reflexividad esto es un punto importantísimo que a mí me parece sustancial que es la reflexividad ya dice es necesario elucidar como una actividad lúcida de nosotros ¿cuál es mi relación con este objeto? ¿qué significado le atribuyo? ¿qué significado le atribuyen? ¿cómo negocio esto? ¿cómo se negocian los significados? ¿cómo se construyen? ¿cuáles son las significaciones imaginarias que porta el objeto? entonces para esta autora no existe apropiación si no existe este grado de reflexividad la cuestión de las competencias que ya lo habíamos un poco se lo había hablado así que no lo hablo de vuelta la cuestión del uso y la cuestión de la gestión de las TIC que es decidir cuándo y para qué voy a usar determinada tecnología a mí me pareció muy interesante esto no ya dice bueno las políticas de inclusión digital en América Latina han sido variadas intensas también en las últimas décadas pero tienen distintos grados de repercusión entonces la apropiación es una apuesta política posible y necesaria la apropiación en este sentido de generar reflexividad para qué quién la hizo cuál es mi vínculo con ella qué es lo que él transmite qué es lo que se transmite aquí y yo en verdad pensaba eso es fundamental para nosotros generar este grado de reflexividad porque yo qué sé ¿se acuerdan que al principio le decían a los chiquilines andé a buscar tal cosa en internet y los bolises agarraban el primer link que veían lo copiaban y se lo llevaban a la maestra esa es la verdad o la Wikipedia es la verdad si no generamos un grado de reflexividad sobre eso pues estamos fritos ¿no? o digo porque lo que ha sido la producción de las las noticias falsas ¿no? bueno tenemos ejemplos bastante cercanos lo cual me parece que es más necesario que nunca entonces genera determinada reflexividad y bueno por ahí un poco lo mío gracias 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 bueno buenas tardes muchísimas gracias Andrea por la invitación al Zimbosa lo que yo les voy a contar es un proyecto que estamos desarrollando en CISEA ¿sí? y el proyecto se llama Programando Robots Jugando con el Entorno un poco un poco para los extranjeros y para aquellos que no sepan que es CISEA CISEA es el Centro Interdisciplinario en Comisión para la Enseñanza y el Aprendizaje y involucra es parte del espacio interdisciplinario el espacio interdisciplinario promueve ¿sí? la creación de núcleos interdisciplinarios para la investigación y de centros interdisciplinarios y CISEA surgió al comienzo como un núcleo interdisciplinario y a partir del 2016 15 pasamos a ser Centro Interdisciplinario quienes participan y son como el corazón de CISEA Facultad de Psicología Facultad de Ingeniería Facultad de Ciencias y Facultad de Información y Ciencias de la Comunicación pero ¿sí? se van estableciendo distintos puentes de acuerdo a los proyectos o la línea de trabajo que van involucrando otros actores ¿sí? ¿cuáles son las líneas de trabajo? hay una línea en desarrollo cognitivo ¿sí? que lo que propone es la creación de un instrumento de evaluación de ambiente escolar ¿sí? entonces se está trabajando en esa línea hay una línea de investigación básica que lo que busca es estudiar comprender mejor cómo es el aprendizaje de palabras desde una perspectiva corporizada entonces se está en este momento montando un espacio que como existe en otros lugares en nuestro país no que se llaman Baby Labs que son espacios donde uno puede explorar la interacción con madre hijo padre hija y así y ver por ejemplo cómo en esa interacción se produce el aprendizaje de palabras ¿sí? y una línea que tiene que ver con tecnología de la información en la comunicación y educación y dentro de esa línea es que se marca este proyecto ¿sí? ¿cómo llegamos hasta ahí? en realidad hace un tiempo nosotros empezamos a escuchar que empezaba a sonar en el ámbito educativo un concepto que se llamaba o que aparecía como pensamiento computacional ¿sí? y entonces se hacían talleres para promover ¿sí? el desarrollo del pensamiento computacional desde Ceibal por ejemplo había espacios dedicados y justificados desde el desarrollo de este pensamiento computacional actualmente hay un convenio en el cual se van a empezar a dar aulas de pensamiento computacional a niños de quinto y sexto año de primaria y nosotros íbamos como escuchando esto y decíamos ¿qué es el pensamiento computacional? porque era un concepto que provenía como de otra disciplina ¿no? de las ciencias de la computación que empezaba a permear en la educación y en los lugares que estábamos frecuentando pero que nosotros por ejemplo desde la psicología no teníamos nosotros no hablábamos de un pensamiento computacional entonces empezamos a ver y decir bueno ¿qué es esto? ¿tiene algo que ver con los conceptos que nosotros desde psicología manejamos con la manera que nosotros entendemos la cognición y para eso armamos este proyecto entonces este proyecto si bien tiene toda una pata de intervención también esa pata justifica un poco ir entendiendo más qué es esto nuevo que aparece como pensamiento computacional lo primero que hicimos fue bueno empezar a hacer una revisión bibliográfica y encontramos que hay bastante publicado pero que el constructo no termina de estar bien definido ¿no? entonces si uno mira esta línea de tiempo aparecen conceptos vinculados a lo que ahora se llama pensamiento computacional pero es como bueno quizá en la interacción ser humano computadora hay algo del pensamiento del ser humano que empieza a transformarse esto que un poco también traía Esther ¿no? ¿qué pasa en esta interacción? ¿sí? después por ejemplo se empieza a decir que es importante empezar a usar la tecnología ya no solo como usuarios que es importante poder entenderla y surgen por ejemplo programas que empiezan a enseñar programación en los centros educativos ¿sí? después decir bueno este pensamiento es un proceso que tienen los seres humanos ¿sí? no está solo relacionado a la ciencia de la computación y deberíamos poder promoverlo ¿sí? y en el 2006 por ejemplo ya se propone una definición cercana a lo que ahora se maneja como pensamiento computacional que dice bueno parece que está ligado a la resolución de problemas al establecimiento de estrategias a la capacidad de llevar adelante análisis secuenciación algoritmos ¿sí? y poder escribirlos en alguna especie de código para después ser ejecutados por una máquina ¿sí? entonces lo primero aparecía como que el pensamiento computacional estaba muy vinculado estrechamente vinculado con la comunicación con una máquina que después iba a poder ejecutar eso hemos asistido a algunos talleres y en esos talleres hasta esto se cuestiona y dicen no, no es necesario no es necesario ese paso ¿sí? posterior y parece que hay algo del pensamiento computacional que se desarrolla en independencia a la máquina entonces nuevamente interrogante nosotros en cada una de estas instancias decíamos bueno, pero entonces ¿de qué estamos hablando? de razonamiento de inteligencia lógica de planificación de solución de problemas que sí son conceptos que nosotros tenemos trabajados desde la psicología entonces queríamos ver si era estamos llamando lo mismo a cosas o sea al mismo proceso distintos nombres se trata de algo distinto y que realmente requiere como un dispositivo específico para poder incorporarlo ahí se iba lo que sí sabemos es que a pesar de que no podemos definirlo correctamente que no sabemos a ciencia cierta de qué se trata empieza a haber como un acuerdo de que ah pero hay que incluirlo en la currícula es importante nosotros Ana Clara que es una de las investigadoras que está realizando su tesis de maestría decía mirá no sabemos lo que el pensamiento computacional es pero lo que sí sabemos es que tiene mucho marketing que parece que hay que incorporarlo y viene es como una línea que tira para adelante a pesar de que no tengamos una definición clara vamos a ir un poquito yo quiero que me acompañen como en la línea que nosotros fuimos teniendo para decir bueno y lo que tenemos que hacer es investigar para poder responder todas estas interrogantes es uno de los proyectos que creo que todos los investigadores que participamos tenemos más interrogantes al respecto porque justamente hay un constructo acá que no terminamos de hacer Witt en el 2006 dice que el pensamiento computacional tiene que ver con resolver problemas diseñar sistemas y entender el comportamiento humano a través de conceptos de la ciencia de la computación entender el pensamiento entender la mente a partir de modelos de computación es algo que está en la fundación por ejemplo de las ciencias conductivas la computadora como modelo y después la mente como modelo para desarrollar computadoras esa relación ya estaba por lo tanto esto no nos aportaba no nos ayudaba mucho luego dice que es un proceso involucrado en la formulación de problemas y en las soluciones para que estas puedan ser representadas en una forma que pueda ser efectivamente procesada por una computadora esto fue lo que les dije antes parecía que realmente para hablar de pensamiento computacional teníamos que ir al paso en el cual esto iba a estar siendo codificado para que una máquina lo pudiera entender y ejecutar entonces ¿qué involucra todo esto? ¿o qué habilidades están involucradas en lo que es pensamiento computacional? la posibilidad de predecir y establecer análisis lógicos o sea la idea de poder encontrar secuencias lógicas establecer pasos y secuencias o sea reconocer algoritmos descomponerlos reconocer patrones que pueden ser repetidos por ejemplo abstraerlos ¿para qué? para generalizar esos patrones y después aplicarlos transferirlos a otras situaciones y después la capacidad de ir evaluando la ejecución de estos procesos eso también plantean que tiene que ver con la capacidad de ajuste esto de ir monitoreando nuestra forma de entender un problema llegar a soluciones creativas detectar errores para corregirlos en ese proceso y requiere por ejemplo otros aspectos como la constancia la perseveración en una tarea porque para poder lograr toda esta secuencia de eventos vinculados al pensamiento computacional uno tiene que tener la capacidad de autorregularse corregir el error perseverar seguir enfocado para que esta secuencia sea posible y otro de los conceptos que aparece es la importancia de poder trabajar en equipo el hecho de poder colaborar teníamos todo esto y entonces dijimos ah pero acá hay cosas que si no suenan conocidas hay procesos que tienen que ver con razonamiento lógico habilidad espacial secuenciación planificación resolución de problemas percepción de autoeficacia autorregulación creatividad y cooperación y nosotros desde la psicología en concreto desde la psicología cognitiva tenemos un marco teórico que nos permite entender ahora sí estas habilidades que podemos empezar a relacionar con lo que es pensamiento computacional y es un concepto que se llama funciones ejecutivas y que tiene mucha evidencia detrás mucho trabajo de conceptualización detrás de estos procesos entonces ¿qué hablamos cuando hablamos de funciones ejecutivas? hablamos de una serie de procesos de habilidades mentales que se construyen a partir de habilidades que son más básicas como la memoria de trabajo la flexibilidad cognitiva o el control inhibitorio y que estas sostienen el desarrollo de funciones superiores como el razonamiento la resolución de problemas o la planificación ¿sí? son procesos que nos permiten llevar adelante ¿sí? una conducta dirigida a metas a objetivos es decir yo quiero lograr esto esta es la secuencia de pasos que tengo que llevar adelante y que involucra todos estos procesos entonces esto fue lo que hizo que psicología se sumara al proyecto porque de estas cosas sí conocíamos sí podíamos hablar entonces la pregunta sigue siendo ¿es una habilidad distinta? esto es una es específica es un conjunto de habilidades es algo nuevo que surge a partir de la interacción con el uso de dispositivos electrónicos o sea estamos transformando nuestro sistema y esto es algo que se suma en esa interacción o son procesos que nosotros tenemos y que ya sabemos cómo definirlos y que quedan englobados en todo esto ¿con qué capacidades se relacionan cómo se desarrollan? ¿a qué edad emerge? ¿sí? ¿cuándo podemos hablar de bueno si lo pensamos como un proceso cognitivo si hablamos de pensamientos no podría decir bueno establecer en qué ventana ¿sí? esto empieza a desarrollarse ¿cuáles son sus precursores? por ejemplo entonces podríamos decir bueno no estamos hablando de lo mismo pero estas funciones podrían ser precursores del desarrollo de pensamiento computacional cómo se evalúa ¿sí? ¿por qué? porque uno para poder ver después y decir bueno esto hay que desarrollarlo con este dispositivo en las escuelas en las aulas vamos a mejorar el desarrollo de pensamiento computacional tenemos que poder evaluarlo tenemos que poder decir bueno es esto ¿sí? ahora ¿qué es lo que pasa? en la literatura aparece justamente la evaluación como uno de los principales problemas ¿sí? no hay instrumentos validados hay muy pocos instrumentos que evalúen pensamiento computacional nos costó bastante llegar a ellos y no están validados no están baremados generalmente los desarrolla algún grupo para realizar una investigación pero es algo que todavía está para construir y son escasas las evaluaciones independientes de una plataforma de aprendizaje o sea se realizaba una intervención sobre una plataforma de aprendizaje y se evaluaba con la misma plataforma eso genera problemas al momento de poder transferir ese conocimiento a otras habilidades pero aparte poder comparar ¿sí? el resultado generar evidencia conjunta entonces lo que nosotros ahí nos dimos cuenta era que hay que operacionalizar y profundizar en qué es la definición de pensamiento computacional ¿sí? ver cuál es la relación con sus habilidades cognitivas y sociales ¿sí? encontrar evaluaciones adecuadas a la edad en el que creemos que se podría estar desarrollando independiente de la plataforma utilizada para estimular implementar diseños por ejemplo con controles activos y grupo o sea grupo experimental que esté desarrollando la propuesta y un grupo control activo para poder comparar si efectivamente eso sirve y si no es producto simplemente del desarrollo de la maduración que se accede con doble cierre o sea tener datos generados en un marco que nos permita interpretar después los resultados ¿sí? entonces por ejemplo nosotros sí sabemos que el desarrollo de las funciones ejecutivas se produce ¿sí? desde el nacimiento pero que la primera infancia es una etapa de crecimiento exponencial de esas funciones sabemos que ahí hay una ventana de oportunidad para el desarrollo de esos procesos entonces nos preguntábamos como veíamos que parecía que tenía bastante que ver si en esa edad nosotros podíamos ver ¿sí? algún tipo de relación entre estos procesos y pensamiento computacional lo que hicimos fue presentar una idea un proyecto del Fondo Sectorial de Educación e Inclusión Digital en el 2007 salimos financiados y este grupo de investigadores Ana Clara Gonzalo Víctor Lionel y otros más que se fueron sumando empezamos a trabajar ¿sí? ¿cuál era el objetivo? primero explorar qué habilidades cognitivas son necesarias para trabajar esta propuesta definir mejor el constructo o tener datos que nos permitan entender mejor de qué se trataba y para eso como justo teníamos la pata ingeniería de robótica dijimos bueno quizá podemos llevar adelante una intervención ¿sí? en la cual desarrollando un robot que niños de cinco años puedan interactuar con el robot y programarlo pero programando el ambiente y ahora me voy a detener más en las características del robot puede estimular el desarrollo de estos procesos ¿sí? después queríamos tener elementos datos que nos permitieran evaluar esa intervención ¿sí? y a eso le sumamos que queríamos saber si por ejemplo esta interacción resultaba motivante o no o qué tipo de desganche generaba ¿sí? el robot con los niños justamente por esto también que antes les mencionaba Esther que bueno uno introduce una tecnología en el aula y hay procesos que empiezan a suceder y queríamos ver de poder evaluarlos también hicimos un diseño que es un diseño preposto lo que hacemos es una evaluación de línea de base ¿sí? evaluamos a los niños con una serie de instrumentos que nos permiten ver el desarrollo de los procesos mentales que nos interesaba evaluar un grupo experimental que va a estar trabajando con el robot y programarlo a través de objetos en el entorno un grupo control que también trabaja con el robot pero que en vez de programar el entorno lo dirige con un control remoto ¿sí? por lo tanto no estaría requiriendo del uso de pensamiento computacional o así esa es nuestra hipótesis de trabajo y una evaluación post que nos permita nuevamente evaluar el desarrollo de los procesos mentales que creemos que están involucrados y de pensamiento computacional en sí mismo también le sumamos porque así lo solicitamos en el consentimiento informado poder filmar ¿sí? esas aulas de trabajo para después tener elementos que nos permitan ver si los pulises se enganchan si no si hay espacio de fuera de tarea ¿sí? que eso es un indicador justamente de que perdiste ahí la atención del niño y ya está trabajamos 10 sesiones 30 minutos por sesión en este momento tenemos dos grupos en escuela trabajando y se trabaja con 6 niños por robot el ratio es más o menos ese ¿qué características tiene el robot? está ahí si después nos da tiempo lo prendemos para que vean cómo interactúa se programa según la disposición física de elementos porque tiene una serie de sensores que están sensando perdón que está sensando el ambiente y entonces va a interactuar de acuerdo a los objetos que se coloquen en ese rango de edición que tiene el robot la tarea de los niños es generar el entorno correcto para lograr el objetivo planteado de una actividad y es un elemento de cómodo simple con reglas fijas o sea las reglas tienen que ser siempre las mismas para que los niños puedan llegar a inferirlas para decir estas son las reglas por las cuales el robot actúa y yo puedo entender esa lógica y por lo tanto programarla tuvimos dos prototipos toda esta parte es de los compañeros de ingeniería el robot es omnidireccional o sea se mueve en todas direcciones tiene sensores de distancia y cuando detectaba en el primer prototipo un objeto lo que hacía era repelerlo se alejaba del objeto estuvimos haciendo varios pilotos con eso para ver si siempre actuaba de la misma manera y nos resultó rebelde el robot de esa manera a veces iba para un lado a veces iba para otro si no lograbamos tener fiabilidad en la respuesta cuando estamos los compañeros de ingeniería que trabajan robótica dicen bueno pero eso es normal en los robots hay un rango de respuesta y nosotros les decíamos no no que hay que hacer siempre lo mismo estamos trabajando con niños de 5 y vos querés que infieran una regla si va para un lado para otro después no la van a inferir entonces seguimos trabajando prototipos este que es el último que es el que está ahí y lo que tenemos es nuevamente es omnidireccional tienen ahora sensores de distancia y de color por lo tanto puede ver objetos pero dependiendo del color puede realizar una acción u otra y ahora los campos son atractores lo que es la regla es que se dirige al objeto que en su campo de visión se encuentra más lejos y esa regla es siempre la misma eso es bastante fiable y eso ya permite que nosotros establezcamos con los niños actividades como para que ellos puedan programar el entorno y el robot responda ¿qué procesos evaluamos en la línea de base? necesitamos conseguir un instrumento de pensamiento computacional evaluamos inteligencia fluida memoria de trabajo planificación rotación mental habilidad verbal y habilidad matemática y acá sí pusimos todo aquello que nos parecía que tenía que ver con pensamiento computacional porque vuelvo a repetir es un constructo que no terminamos de entender qué aspectos de la cognición está involucrado entonces en este primer piloto necesitamos por lo menos tener un panorama amplio de habilidades evaluadas para que se pueda entender qué evaluamos con pensamiento computacional puse ejemplo de lo que es el test que encontramos y hicimos la traducción y ahora estamos utilizando por ejemplo en el primer ejemplo lo que se le pide al niño es que marque escriba al lado de cada uno de estas figuras la secuencia que tendría que realizar si tuviera un sistema de cuatro flechas arriba abajo izquierda derecha para llegar del punto verde al punto rojo ¿si? entonces en el primer ejemplo tendría que pulsar dos veces flecha hacia abajo luego sería hacia abajo derecha derecha perdón tengo problemas de lateralidad derecha derecha hacia abajo derecha derecha hacia arriba y así siguiente ítem la inversa estás en el punto rojo y ahora tenés que ir hacia el verde por ejemplo y vemos cómo lo va resolviendo el niño y después tienen ítems les puse uno de los ítems más complejos ¿si? quedó gracioso porque en la traducción no cambiamos los nombres y es algo que quizá para el año próximo cuando hagamos la intervención estaría bueno porque tenemos a Emily y a John pero si ustedes ven lo que se está evaluando en realidad es inteligencia lógica en estos ítems acá es secuenciación ¿si? pero en esto también tenemos elementos del otro lado por ejemplo si Emily tiene tres o más manzanas puede hacer una torta de manzana Emily tiene cinco y una calabaza ¿puede hacer una torta de manzana? ¿si? el niño tiene que responder ¿si o no? ahí lo que nosotros estamos viendo es la capacidad de entender lógica es decir si pasa esto entonces esto ¿si? y el siguiente ítem si John tiene dos bananas va a compartir una con su amigo si no John se va a quedar con su banana John tiene una banana dos zanahorias que va a ser John nuevamente lo que estamos pidiéndole al niño es que resuelva un si pasa esto es esto si no es esto otro ¿si? por lo tanto está ahí para inteligencia fluida el test de Raven aquí lo que se le pide es que encuentre ¿si? la secuencia lógica bien memoria de trabajo es un patrón de de memoria visoespacial que el niño tiene que repetir planificación se establece una disposición y el niño tiene que mover ¿si? las bolitas planificar la secuencia de movimiento realizarlo con el menor número de tiempo para llegar a la configuración final rotación mental hay una figura tiene que encontrar la misma figura y señalarla comparación numérica establecer cuál de esos números es más grande pusimos una prueba de lenguaje en la cual al niño se le dice y tiene que señalar por ejemplo dice mesa y el niño tiene que señalar de qué objetos se tratan y la intervención tenía tareas que implicaban familiarizarse con el objeto con el robot al comienzo después explorar ¿si? la respuesta qué sucede con los sensores ¿si? e intentar ver si podían inferir la regla con la cual el robot interactuaba con ellos si no le infería se la hacíamos explícita y probábamos que pudiera incorporación de objetos secuenciación de movimientos y luego resolución de problemas son una serie de actividades crecientes ¿si? en este momento se está llevando adelante el trabajo de campo de esta fase tenemos los datos de línea de base en este momento se están llevando adelante estas actividades y no tenemos los datos post todavía pero entonces y ahí nuevamente agradezco a Ana Clara dije bueno pero yo quiero mostrar algún dato que no entonces lo que hizo fue analizar qué variables predicen mejor el desempeño de tareas de pensamiento computacional nosotros lo que sí tenemos es el resultado de la línea de base de todas las habilidades que evaluamos primero para ver si se transforman a partir de la intervención en la evaluación post y entonces lo que vemos es que las variables que explican mejor el modelo tiene que ver con secuencia secuenciación el spam de memoria la comparación numérica tanto en número de aciertos como en tiempos de reacción y la rotación en tiempos de aciertos pero de esas variables que puestas juntas explican mejor pensamiento computacional las que son significativas es secuenciación y comparación numérica ahora hay que tomar estos resultados con cautela son datos preliminares son pocos niños y por ejemplo no hay incluida en el modelo porque no tenemos los datos todavía una variable tan importante como edad que probablemente ajuste aún este modelo mejor acá para que vean esa relación que les estoy diciendo entre desempeño en una variable y desempeño en el test de pensamiento computacional y como comentario final bueno que esto es un concepto o constructo complejo ahora en construcción que no sabemos si es un proceso distinto a los que ya nosotros conocemos o si estamos llamando con otro nombre a procesos previamente descritos desde la psicología que es necesario generar investigación para poder determinar que programas de intervención son mejores en interacción con los educadores si todos estos ajustes de las actividades nosotros los estamos haciendo en discusión con los docentes de clase y a la vez tener más investigación para generar instrumentos de evaluación mejores y muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos